¡Derechita! Pon los pies firmes, para que no le peses. Pon los pies firmes. ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Ya! Tienes que agarrar más músculo. ¡Sorry, papá! ¡Auch! ¿Y luego qué? ¡Aaah! Agárrese de las manos, ¿eh? ¡Aaah! ¡Miren para arriba! ¡Aaah! 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 ¡Faltan los dos de las orillas! ¡Aaah! ¡Faltan los dos de las orillas!